Hola, hoy estamos en las Torres Chicas, un espacio peatonal que va desde la Colonia Seminario hasta Heriberto, pasando Heriberto Enríquez, debajo de una línea de electricidad y que es área liberada, pero que mucha gente está empezando a ocupar. Aquí me quiero hacer eco de las ideas muy inteligentes de los ciclistas. Me han dicho que este es un lugar ideal para hacer una ciclovía y un paseo, un andador, digamos, peatonal, bien iluminado, con buena infraestructura, que permitiría a la gente usar la bicicleta y entretejer todas las colonias del sur de esta ciudad de Toluca. En realidad sería fácil, sería bueno, bonito y barato, se puede iluminar bien, se hace la ciclovía, se hacen las banquetas bonitas, se pone vegetación y se lograría un espacio urbano seguro, sin vehículos. Como ahora que vemos que hay vehículos estacionados por todos lados. Parece esto un patio de maniobras. Lo cierto es que los vacíos se ocupan. Y si no ocupan los municipios este espacio federal, la gente va a ir ocupándolo. De hecho se estrecha conforme uno va hacia Toluca. Y lo ideal sería que los candidatos que andan en campaña tomen esta idea. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que tanto los municipios de Toluca como el de Metepec están acéfalos. Pero vamos, esto es una idea que no es mía, pero que ojalá yo lo hubiera pensado. Es muy buena. Y convertiría al sur de la ciudad en algo con mucha mayor plusvalía. Y sería urbanizar la ciudad, darle un poquito, con muy poco darle mucho a los habitantes del sur que se lo merecen.